Y regresamos este jueves con los números no mienten y el gurú del parley, Yanquerlo Figueroa. Hoy les tengo cosas más que interesantes para repasar porque tenemos muchos daticos para llenar la nevera y así aprovechar este fin de semana de lo lindo. Vamos a comenzar con nuestro primer logro porque el camino a Qatar en Europa nos presenta este partidazo. Y es que Dinamarca pareciera tenerla complicada. Yo creo que en Israel las cosas no son fáciles, pero el conjunto israelí siempre te la pone difícil. Aunque Dinamarca puede dar ese golpe, una generación que está refrescando a los daneses para llevarse una victoria importante de cara al Mundial de Qatarí. Pasamos con otros más. Y ojo que este que viene promete, póngale la lupa, póngale lo que quiera porque atención con Lewandowski. Y ojo también con los húngaros que van a estar en la Euro. Es cierto que no está Soboslay, pero ojo con este equipo húngaro. Ambos anotan, eso es más fijo que la quincena en un empleado serio. Y por supuesto también le puede poner una gotita más a los polacos para llevarse la victoria porque Lewandowski siempre está presente. Tengamos la Eurocopa de Mayores o la eliminatoria para irnos a la Euro Sub-21. No, sí, señores. Bueno, estos se volvieron locos. ¿Qué hacen jugando? Con criterio, caballero. Eduardo Camavinga y Yula Escundé, jugadores élite en el fútbol europeo. Por mencionar, Mango Vaquito, aquí los franceses se van a comer a los daneses que están para decorativos en este grupo. Y arrancar inmenso el conjunto francese de candidatos a llevarse a este torneo Sub-21, al menos en la fase de grupos. Nos vamos a ir al baloncesto, a la NBA, a los Knickerbockers, sí, señores. Los New York Knicks parecieron estar allanando el camino a la post-temporada para ello y quedarle un golpe. A estos Washington Wizards lo hicieron hace un par de noches con su más tranquilidad con Joe Randall. Así que veremos cómo el equipo de los Knicks se lleva esta victoria, puede acomodarla con dos o más. No tanto porque los Knicks también te ponen a sudar, señores. Así que atentos con esos run-line con el cuadro neoyorquino. Y cerramos con la fija del día, a seguirle dando palos, señores. Porque este equipo, de verdad, que no la está dando los Ángeles Lakers, siguen con logros positivos. Veremos qué ocurre hoy en el cierre de traspasos en la NBA. Y los Filadelfia, Seven y Sixers, que siguen ganando sin Joel Embiid. Pónganle más de tres o cuatro puntos a ganar. Acomódelo con otro juego. Y fíjese, 0 y 3 el equipo de los Lakers sin LeBron James y Anthony Davis. Así que la fija, Filadelfia. Acomódense, señores. Súmese a los ganadores porque el Parley es un estilo de vida. Y en Carlos Filo, nos despedimos. Nos reencontramos mañana. Los números no mienten, señores. El gurú acaba de hablar.